¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice... Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando Ay, ay, ay Ahora... Me quiero... Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdí Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no dame consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando hoy Ay, ay, ay Que yo que se oiga mi dianto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando hoy Ay, ay Ay, ay Te quiero Alejandro Fernández Por supuesto que ha heredado una gran riqueza musical Más a eso le ha agregado un estilo personal Que ha unido lo que es la tradición Y la modernidad Un gran artista Por supuesto que viene a conquistarnos una vez más En la Quinta Vergara En Viña 2006 Le pasaron cosas con Alejandro Fernández ¿Sí o no? Lo sintieron cerca Pues ahí lo sentimos más cerca entonces Claro que sí Si lo sintieron cerca Si se movió el corazón internamente Con su música y con su sonido Es propio Invitarlo nuevamente hasta este escenario Una figura de México Que se proyecta en el mundo Y por supuesto demuestra La potencia que hoy tiene en nuestro país Claro ¿Por qué? Porque hay tradición Hay peso Hay historia Alrededor de su nombre Hijo de Vicente Fernández Otro mítico y legendario mexicano Que supo construir historia Alrededor de la música A través de la cultura popular De un país que seguimos queriendo y admiramos ¿Cómo está? Piña Escuchemos los mariachis Para escuchar la excelente Estructora voz de Alejandro Fernández Claro que sí Es el peso Es el de la música Y es el sonido de Alejandro Fernández Que ha llegado hoy Para capturar el corazón De tantos fans Admiradores y fanáticos Que llegan hasta este lugar Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!